Shakira ya se encuentra en Miami disfrutando de su nueva vida junto a sus hijos, Milán y Sasa. Las últimas informaciones sobre la cantante apuntan a que habría mandado a retirar de su antigua vivienda un árbol, pero ¿por qué? Muchos medios se hicieron eco de una falsa información referida a este tema. Decían que la colombiana estaba ligada sentimentalmente a este árbol y que habría gran carga emocional, ya que lo plantó ella misma cinco años atrás, sin embargo, nada más lejos de la realidad. De hecho, no existe ningún valor sentimental ni muchos menos ella lo plantó. Lo que sucedió es mucho más simple, puesto que Shakira lo mandó a retirar simplemente porque está en mal estado y es un peligro. De esta forma, la artista se encuentra tranquila al saber que su vivienda es un lugar mucho más seguro para futuros inquilinos. Ahora bien, no es la única petición que hizo tras salir de Barcelona. Como bien se supo, Shakira envió un comunicado a los medios de comunicación para exigir extrema prudencia con respecto a la ruptura con Gerard Piqué con el objetivo de cuidar la intimidad de sus hijos. El mensaje, compartido en redes sociales, dice así, En este momento de cambios en mi vida como figura pública, es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mí y de mi familia. Sin embargo, mis hijos, Milán y Sasa han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzis y varios medios de comunicación en Barcelona. Ahora que inician una nueva etapa en sus vidas, pido encarecidamente a los medios de comunicación en nombre de mis hijos que por favor respeten su derecho a la intimidad. Les ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio, esperarlos en la puerta de nuestra casa, o perseguirlos hasta sus actividades extraescolares, y lúdicas, tal y como ha sucedido cada día en Barcelona, con el fin de obtener capturas fotográficas o mejores ratings, señaló Shakira. Continuando con el mismo hilo, Shakira cerró el comunicado expresando que, Confío en que los periodistas y fotógrafos sean sensibles a la situación que enfrentan Milán y Sasa y puedan comportarse de la forma más humana posible con ellos, teniendo en cuenta que se trata de la salud y la integridad física y emocional de dos menores de 8 y 10 años que solo desean poder salir a la calle, y asistir al colegio sintiéndose a salvo y teniendo la tranquilidad de no ser perseguidos o sometidos al escrutinio constante de las cámaras. Extiendo esta petición ya no como artista, sino como una madre que desea proteger y cuidar del bienestar psicológico y emocional de sus hijos para que puedan vivir una vida sana y feliz, como todo niño lo merece.